¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo esta prueba de rendimiento de la Xiaomi Tab 5 Una tablet de super calidad precio Que tiene unas excelentes características Es una Dragon 860, 6 GB de RAM 128 o 256 GB de almacenamiento Y todo a un muy buen precio Una pantalla IPS Que tiene una resolución muy elevada Parece que es 2K Y se ve demasiado, demasiado bien La verdad es que a veces hasta parece que es AMOLED Porque tiene unos colores muy buenos Así que empecemos con la prueba del Antutu Y vamos a Por aquí con El cronómetro Vamos a ponerlo por acá así Y vamos a empezar Como pueden ver Tenemos el 97% de batería Y vamos a ver que tal rinde Esta prueba la voy a adelantar Porque pues dura demasiado Solo voy a dejarla cuando se muestra el resultado Y de ahí empezar a ver los videos Los juegos que diga Para que no se haga tan larga Así que Empecemos Pues bien ya estamos de regreso Y nos dio una cantidad de 569 mil 631 puntos Que es una cifra demasiado buena Vamos a ver Alejar un poquito Y a ver en que ranking se encuentra Ok Clasificación En lugar 61 Un lugar 61 Un muy buen rendimiento Aquí está el POC X3 PRO 594 mil Un poquito menos Y supongo que tiene el mismo progresador Así que Bien Vamos a esperarme tantito Voy a cambiar La tasa de refresco Porque ahí solo muestra La cantidad que elegí No muestra la cantidad real Que está pasando Así que Deme un segundo Ya le cambié Como podemos ver Estamos a 90 Cientitantos Frames por segundo Que la tasa de refresco Ahí igual se ve La temperatura La resolución Y todo esto Así que con esto Tenemos el 94% de batería Así que con esto Ya nos podemos dar Una idea más o menos De cómo va ir Y pues nada Empecemos Con el primer juego Que sería Hasta ¡Suscríbete! 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 Vamos a cambiar los controles porque ahora no les entiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vayamos a Real Racing 3 Igual 4 minutos Más o menos Acabaremos por ahí de 23 y medio Aquí no se puede ver la calidad gráfica Como pueden ver Así que vamos a correrlo Vamos a cambiar los controles En relación Más o menos 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 60 Hz por segundo, pero todo va bien sin ninguna caída. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que aquí no te deja elegir la calidad de gráfica Así que Ahora vamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! Perdimos pero igual no pasa de 60 FPS Pero se mantienen 60 estables Y el juego va demasiado bien también Vamos a jugar ahora con Mr. Marvel Este juego está bueno Es como un tipo Injustice Tenemos ahorita Por ahí una Una temperatura de 34 grados No sé por si trae ese mensaje Yo creo que tiene que estar relacionado con Con esto Con lo de la tablita para ver los FPS Y la temperatura La resolución La memoria Que es una tablita Que se activa En los ajustes de desarrollador De forma nativa No de forma nativa Pero si lo tienes ahí Si lo tienes que apretar Los ajustes de desarrollador No tienes que instalar ninguna app externa Y me mataron Es hora de probar otro juego Hasta aquí igual todo bien Vamos ahora con el Call of Duty Hasta ahora todos los juegos Que hemos jugado Ha pasado la prueba bien Muestran la calidad gráfica Más alta Y si bien Si algunos no pasan De los 60 FPS Por lo menos Se mantienen estables Y puedes jugar demasiado bien Este se supone Que ya está optimizado Para los 120 FPS Así que vamos a ver Que tal Calidad gráfica Podemos poner Baja Media Alta Muy alta Cuadros por segundo Podemos ponerlo Al máximo Y con la gráfica Muy alta Así que Empezamos al 33 D прогuñamos al Ingresa Agregamos al Tweeks Ingresa Ingresa Vamos a cambiar los controles Porque si no, no voy a poder jugar Va a unos 58, 60, va estable Enemies down We have the enemies flag Contact with enemy Enemies contact Contact with enemy Sniper Enemies flag dropped Get down, sniper Our flag dropped Our flag returned Enemy's flag returned Enemies to our flag We have the enemies flag Como pueden ver igual se jugó demasiado bien Igual nunca ha pasado los 60 FPS pero todo bien Vamos a poner una partida de Battle Royale Voy a pausar el video porque luego tiene tiempos de espera en el lobby muy largos Y cuando empece la partida luego remueve Acá vamos a empezar la partida Y como pueden ver Va a 50, 60 FPS 60 estables Todo se ve demasiado bien No sé si se alcance a notar pero Las gráficas, las texturas, las sombras Todo se ve demasiado bien también Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a ver qué tal Vamos a ver 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 por ahí cayó uno es un rochito así que no hay nada que preocuparse como pueden ver se ve todo demasiado bien también no pasa de los 60 fps pero va demasiado bien y esta prueba también la paso prueba pasada ahora vayamos al nuevo juego de Pug Pug New Escape me parece que se llama y vamos a ver qué tal estamos empezando al 40 la calidad gráfica tasa de fotogramas vamos a poner al máximo y carga gráfica en alta extremo no se permite ah tenía que darle a engordar ahí está así que vamos a empezar por ahí pausé el video porque tardó demasiado en emparejar vamos a ver que la calidad gráfica sea la misma máximo y en ultra listo vamos a cincuenta y tres fps cincuenta y cinco vamos a ver vamos a ver no 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 un bot, los gráficos se ven demasiado bien también, no pasa de 60 fps pero se mantiene muy estable y corre bien otro bot pues bueno vamos a jugar ahora el Pug normal, el Pug clásico empezamos al 48 vamos a ver la calidad gráfica tenemos Ultra HD no se permite, Ultra HD y tasa de cuadros por segundo en Ultra también así que está en Ultra y vamos a jugar, voy a pausar el video para que no se haga tan largo ya estamos de regreso, hay como animación de Spider-Man y vamos a ver que tal va en 40 fps vamos a caer donde Dios nos da a entender se ve demasiado bien también, muy buena resolución, muy buenas texturas creo que no vamos a llegar a escuela así que por aquí por ahí tenemos un enemigo vamos a ver 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 No me dices, tus compañeros te necesitan, por favor recuerda a mí Ok, por favor recuerda a mí Y pues bueno, igual como pudieron ver, va demasiado bien el juego No va a más de 60 FPS, pero se mantiene estable Incluso este ha sido el juego que a más FPS más bajos va Es decir, va a 40, no pasa de 40 Pero igual se puede jugar bien y todo Igual recordemos que la calidad gráfica está en Ultra HD Y yo creo que es por eso, si por ahí la bajáramos, tal vez sería mucho mejor Pero en la calidad gráfica más alta Nos dan unos 40 FPS que sí son estables y se ve bien Así que esta prueba también la pasó Ahora vayamos a jugar Death Trigger Este juego me parece que es el único de todos que sí acepta según últimamente los 120 Hz Así que vamos a ver Como pueden ver, calidad gráfica en Ultra HD Y 720 Hz por default Así que vamos a ver Va a 68, 90 ¿Qué diablos es esto? Vamos a cambiar los controles Como pueden ver, este sí va hasta 90 230 Hz correo 30 Aco de 70, 90, 80 y así se ve más fluido que los demás Danno ¡It's closed! ¡Hold on! No problem. ¿Estás listo para algún problema? ¡Oh, come on! ¡All right, let's go! La temperatura la seguimos teniendo en 34 grados, casi 35 grados. Tenemos el 84% de batería tras casi una hora. Si seguimos con este rendimiento, podríamos estar hablando que podemos jugar... ...unos cinco o seis horas. Sin... sin cargar la batería. ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Vamos a la derecha! ¿Estás bien? ¡Me voy a perder! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! 120 FPS también, 110, 190 y la verdad es que si se ve bien, se ve fluido así que este juego lo pasó sin ninguna complicación ahora vamos a jugar ese de Roblox este juego no lo hice mucho pero por ahí un suscriptor me lo pidió que lo probara y pues aquí andamos va a 60 frames no sé si aquí se puede ver como que la calidad a ver settings fullscreen manual acá está, gráfica al máximo y es todo este no sé que lo que se tendría que hacer creo que suelo dar como que vueltas no sé pero pues también va bien pero pues también va bien a 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 realmente no sé jugar ese juego pero lo ocurrió bien ahora vayamos con las últimas dos pruebas últimos dos juegos que son los juegos más pesados de toda la lista vamos a ver qué tal lo ocurre vamos a ver qué tal lo ocurre a 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 veamos la calidad gráfica medio es el default pero vamos a ponerla tampoco en tan alta porque yo creo que no lo va a soportar algo bien porque es un juego demasiado 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 pesado vamos a ponerla en high que es alto y la resolución en alta fps 60 y creo que es todo vamos a ver que se haya guardado la configuración y vamos a jugar como pueden ver se ve bien más más 50 y tan cps 49 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bajando la resolución se pueda conseguir unos mejores fps mas estables ya lleva un poquito mejor, por lo menos aquí siente un poquito mas fluido pero igual no pasa de 30 fps esta fue la prueba de rendimiento de la xiaomi tap 5 espero que a alguno de ustedes les sirva, probamos todos estos juegos Alpha, Real Racing, Shadowgun Legends, Marvel, Call of Duty, Pug, New Scale, Pug Mobile, Death Trigger, Roblox, Genshin Impact y Fortnite para mi fue una calificación de 9 de 10 porque todos los correos demasiado bien salvo Fortnite pero... va demasiado bien así que nada esta es la prueba de rendimiento con estos juegos próximamente estaré haciendo la prueba de rendimiento con juegos retro que es Nintendo, Playstation 1, Playstation Brutatil, Nintendo 64, Playstation 2, Dolphin Emulador que trae Wii y Gamecube así que estén pendientes y nada nos estamos viendo amigos vamos...